...de información donde se les está proporcionando material impreso a las personas para que tengan un poquito mayor de información cuál es la situación y sobre todo reiterar que en Guanajuato no tenemos casos confirmados, que en el país y tampoco en Guanajuato hoy en día hay una alerta epidemiológica como tal que si bien si tenemos ya cinco casos identificados son importados y que el virus no está circulando hoy en día ni en el país ni en el estado de Guanajuato se les está apoyando con proporcionarles alcohol en gel, la principal medida preventiva que tenemos que estar enfatizando es el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel entonces hay módulos al interior del Poliforum para estar proporcionando esta información a toda la gente que está entrando a los diferentes eventos de Zapica